Camarero, bien! Camarero, bien! Camarero, bien! Una de mero, una de mero Uno de mero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de Madrid Digo de mayo, seis de junio, seis de junio, cuatro de Madrid Uno de mero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de Madrid Digo de mayo, seis de junio, seis de junio, seis de junio, cuatro de Madrid Camarero, bien! Camarero, bien! Camarero, bien! Una de kiwi, una de kiwi Camarero, 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 una de champiñones ¡Campiñones, champiñones! Camarero, 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 ¡Campiñones, champiñones! Camarero, 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 ¡Que salga el sombrero!